Hola, Toño, ¿cómo estás? Amigos de Mexicanos en España, ¿qué tal? ¿Cómo están acá? Saludándoles desde Guadalajara, México, con un calorón de casi 35 grados. Y eso que todavía no terminamos el invierno, ¿eh? Estamos en marzo y todavía no viene el verano, la primavera, y bueno, van a ser unos calores de padre y señor mío aquí en nuestro país. Pero bueno, no estamos aquí para hablar del termómetro, de la temperatura, sino de fútbol y de asuntos gastronómicos. Pues cuando usted, amigo de o amiga de Mexicanos en España y tú, Toño, estén escuchando esta este trabajo, esta nota, pues todavía no se estará celebrando el partido entre el clásico entre Chivas y América. Este se jugará a las ocho de la noche hora de Guadalajara o del centro de nuestro país. Vienen siendo más o menos como las tres de la mañana de lunes allá para ustedes allá en España. Así que tienen que estar muy, muy al pendiente. Un clásico más, este que se denomina la carta fuerte del fútbol mexicano, Chivas-América, América-Chivas, los dos equipos, las dos instituciones más importantes en cuanto al flujo de aficionados. Sin duda, el más es de acuerdo con los expertos, de acuerdo con los entendidos, el Guadalajara por su condición de que solamente pueden jugar jugadores mexicanos, nacidos en México o mínimo de padres mexicanos. Y tal es el caso, por ejemplo, de Miguel Ponce. Él nació en Sacramento, California, pero sus padres, tanto madre y padres son mexicanos. Así que él ya tiene, tiene doble nacionalidad. Él se le puede catalogar como mexicano 100%. Lo cierto es que va a ser un partido bien disputado. Cuando se celebran este tipo de clásicos, ya lo sabemos, a nivel mundial, de Amadí Barcelona, o Boca Juniors, o el Bayern contra el Borussia, o el Paris Saint-Germain contra el, no sé, contra el Mónaco, contra el Marsella, no sé cuál sea el clásico definitivo en Francia, pero el Ajax contra el PCB allá en Holanda. Los clásicos clásicos, pues, sí, el Flufla, como le decían en Brasil, Flamengo Fluminense, ahora es el Corinthians contra el Palmeiras, el Corinthians quien es el equipo brasileño que más aficionados tiene allá en Brasil. En fin, todo este rollo es para adornar, lo que queremos decir, que cuando se disputan este tipo de partidos, todo se borra, se borran las estadísticas, se borran las posiciones en la tabla, se borra absolutamente todo, y solamente lo que sucede en esos 90, 95, 96 minutos de juego, en donde 22 hombres más los cambios que se realicen, pues, disputan todo el 100% del terreno de juego. Así que, pues, estarán muy al pendiente del resultado de este partido, de este encuentro, que la verdad es que se va a tornar muy, muy, pero muy interesante. Así que, Chivas América, otro duelo más de este clásico de clásicos del fútbol mexicano. Y hablando de cuestiones gastronómicas, mi estimado Toño, amigos de Mexicanos en España, muchos de ustedes que radican allá en el país ibérico y que son de la frontera acá de Bequical y de Tijuana de Ensenada, pues, se van a acordar muy bien de los taquitos de pescado o de camarón capeados, ¿sí? Esos taquitos que son riquísimos, esos taquitos que ya sabemos que primero se capea el pescado, se capean los camarones, ¿sí? Se calienta la tortillita y luego se le pone una salsita, una salsita picadita, así de estilo mexicano, pero también se le pone una ensalada de col, una ensalada de col con mayonesa y con de algunas especies que le da un sabor a estos taquitos extraordinarios. Así que, pues, es otro, otra, otra delicia más que tenemos de nuestra gastronomía mexicana y pues se las mostramos con mucho gusto allá ustedes que están viviendo en el país ibérico. Toyo, te doy un abrazo a ti también, a ustedes también, amigos de Mexicanos en España, su servidor Miguel Valencia Lomeli. Vale.